de youtube bienvenidos a este su canal de llegó pardo chisi les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos para aquellos que juegan gron empire y roma y aquellos que van empezando con este juego les quiero comentar que ahorita voy en la oleada 1540 aquí este ya tengo un tope no he podido avanzar tengo ya todo el día insistiendo para poder pasar esta oleada pero ya se me dificultó bastante pero antes les voy a mostrar brevemente el recorrido tengo lo que es el 78.1 por ciento del mapa conquistado aquí nada más tengo unas cuantas provincias por conquistar y el mapa de rebelión pues a la llevo un poquito a poquito aún me falta bastante volviendo a la oleada vamos a ver si puedo y ahora sí poderla pasar aquí ya la dificultad es bastante pero no me voy a dar por vencido así que voy a seguir intentando hasta poder pasar así que intenten pasar las oleadas con diferentes tropas así que vamos a ver si podemos si no pues lo seguiré intentando pues bien amigos no se olviden de suscribirse al canal de darle like al vídeo por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo